Bienvenidos al segundo bloque del curso de Swift. En este bloque aprenderemos sobre los tipos de datos, como declararlos, asignarlos y reutilizarlos. Pasemos al primer tema de variables y constantes. En Swift, como en todos los lenguajes de programación, tenemos variables y constantes, las cuales nos permitirán almacenar datos. Una variable es un espacio en memoria que puede ser reutilizado y tiene la propiedad de cambiar su tamaño. Las variables en Swift se reconocen fácilmente por anteponer la palabra reservada var antes del nombre de la variable. Declararemos nuestra primera variable, name, que va a ser igual a una cadena de caracteres. En este caso voy a agregar mi nombre. En este ejemplo declaramos una variable llamada name que almacena una cadena de caracteres. Podemos definirlo también de otra forma. Veamos otro ejemplo. var, apellido, aquí vamos a agregarle que sea de tipo string y que sea igual a celaya. Aquí definimos una variable indicando que solamente recibirá una cadena de caracteres. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda forma? Bueno, en que en la segunda forma escribes un poco más de código y que también usamos buenas prácticas, ya que sabemos qué tipo de dato estamos usando y qué tipo de dato vamos a agregar. Aunque como son variables, pueden cambiar el valor que contienen. Podemos también definir una variable que no tenga valor. Por ejemplo, vamos a definir edad que sea de tipo entero. Si se dieron cuenta, para las personas que ya están experimentadas en este mundo de la programación, no es necesario usar el punto y coma al final de cada línea. Aunque sí podemos hacerlo. Solamente se recomienda seguir un estándar al momento de escribir código. Ya que si agregaste un punto y coma acá y las demás no tienen, pues probablemente te puedas confundir. En Swift puedes utilizar o no el punto y coma. Para este curso no haré uso del punto y coma. Así que eliminemos esto. Regresando al ejemplo, la edad es un valor que podemos generar a partir de otros datos. El año actual menos la fecha de nacimiento. Entonces, como es un valor que se va a generar a partir de otros valores, lo declaramos de esta forma. Así que con esto le decimos que edad va a esperar un valor. Las constantes por su parte se comportan de una forma similar. Solamente que los valores que asignemos no se podrán modificar. Para declarar una constante necesitamos la palabra reservada let. Y se escribe de la siguiente forma. Vamos a poner let. nombre de nuestra variable saludo va a ser igual a una cadena de caracteres. En este caso vamos a poner bienvenido a código facilito. Recordemos que este valor no se podrá modificar en tiempo de ejecución. Así que debemos de pensar bien qué datos vamos a almacenar en una constante. Por ejemplo, si queremos modificar la variable saludo, saludo, queremos que ahora tenga el valor de 12, por ejemplo, nos va a aparecer un error. Porque no se puede asignar un valor porque es una constante. Aquí mismo nos lo indica. Ni por otra cadena de caracteres. Nos va a arrojar el mismo error. Las variables por su parte sí se pueden modificar. Vamos a modificar name. Le vamos a asignar el valor de Daniel. Ok, entonces aquí mi variable name vale Luis. Aquí aparece. Y ahora name vale Daniel. Para que nosotros podamos obtener el valor de una variable o constante y mostrarla en consola, necesitamos imprimirla. Para eso utilizaremos el método print, que como su nombre lo indica, imprimirá la variable que nosotros indiquemos en los paréntesis. Podemos indicarle que sea una cadena de caracteres o directamente la variable. Veamos cómo funciona. Print y agregamos ítems. En este caso, vamos a imprimir el nombre. Genial. Ahora vamos a imprimir una cadena de caracteres. Perfecto. Más adelante hablaremos de cómo combinar texto con las variables, así que continuemos con el curso. ¡Gracias!